Y que pasa chabelería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Vasco-Catalana Y vamos a continuar, estamos hoy en la segunda temporada, ya comenzamos hace unos días en directo Y hoy comenzamos ya el vídeo, comenzamos en vídeo, seguiremos con el mercado de traspasos Seguiremos haciendo fichajes, ventas, o no, depende ya sabéis de que vendamos jugadores Porque ahora mismo estamos a cero, prácticamente, un millón de euros con un millón de euros No podemos hacer nada, no podemos hacer nada aquí, yo en la vida real podría hacer muchas cosas Pero no, aquí estamos bastante limitados Y bueno, vamos a ver el equipo que tenemos con la Real Sociedad Hemos perdido un jugador clave, vital en este equipo de la pasada temporada, Martín Odegaard Que volvía a su Real Madrid Y nada, pues no hemos podido recuperarlo por razones obvias Porque tiene más de 50 millones de valor de mercado Y teníamos 20 millones de presupuesto, no podíamos hacer mucho por él Pero sí que ha vuelto a nuestro equipo, en este caso Pero Nimo Rulli, lo tenemos en la portería, los 32 y media También hemos fichado a Fernando Calero para el centro de la defensa Y ahí hemos fichado a Rapiño Alcántara para el centro del campo Y así es el momento como nos queda el once Con estas tres incorporaciones y el resto pues son los que teníamos ya, ¿no? Montiel, Diego Llorente, Ayer Muñoz que ya es titular Y ya realmente Miquel Merino Y arriba Portuguián José y Ollar Zaval Este es nuestro once Y este es nuestro once suplente con Ramiro en la portería Taltuá, Elustondo, Marquena, Monreal, Zubelia, Zaparenko y Santi Cazorra Y arriba Januzay, Isaac y Barrenechea Esto es lo que tenemos en la Real Sociedad Este es el equipo que tenemos, tenemos un millón de presupuesto No podemos hacer nada más Y sin más, en el episodio anterior comenzamos ya la temporada Tuvimos el primer partido, ganamos ese primer partido Y hoy pues empezamos ya un poco más a saco, ¿no? Ahora echaremos un ojo a la historial de traspaso, ¿vale? ¿A qué equipo ganamos? No recuerdo Ganamos a la vez, tercer clasificado la pasada temporada Y que de momento no lo he visto participando en competiciones europeas Donde sí está participando, sorprendentemente, la Athletic Club No sé muy bien por qué Está participando la Athletic Club en la previa de Europa League ¿Qué ha hecho la Athletic para estar ahí? Pues, pues no lo sé Sinceramente es que no lo sé No sé qué ha hecho la Athletic Club para estar participando en la previa de Europa League Pero ahí está De hecho veis ahí que ha ganado 1-3 en su partido de ida Tiene que jugar ahora a la vuelta También ha ganado el Ester, ha ganado el Rennes Y nosotros pues no sé en qué previa entraremos Pero bueno, ya lo iremos viendo durante el episodio de hoy seguramente Y es que de hecho seguramente hoy tengamos ya la previa de Europa League Pues la semana del 18 y la semana del 25, ¿eh? Me parecería lo más lógico, ¿eh? Yo creo que es cuando se va a alargar mucho más Yo creo que aquí en la semana del 18 y la del 25 Vamos a tener partidos en previa de Europa League Esperemos De momento no tenemos nada Así que tiramos con lo que hay Tenemos aquí la historia de traspasos Vamos a echar un ojo, ¿vale? Pues si queréis ver los traspasos que hemos hecho Hemos vendido jugadores que han muerto la cesión y no me servían Caso de Sañal Caso de Kevin Rodríguez Caso de Bautista Y hemos fichado a Calero y a Rafinha 22.500 y 21.500 Rafinha, la verdad, bastante barato Por debajo de su valor, Calero un poco por encima Pero creo que son dos buenos fichajes Son fichajes de la misma liga Debilitamos a rivales de nuestra liga Y ya no solo debilitamos a rivales en nuestra liga Es que es difícil fichar jugadores que no jueguen en esta liga, la verdad Es bastante, bastante complicado Bueno, comenzamos en el anterior episodio de la liga Hoy tenemos la segunda jornada Será contra Girona, en casa Y de momento, sin Europa League El equipo titular puede ir tirando Pero Europa League está al caer 3-0 En esta segunda jornada Wilhelm José Ollarzabal y Jan Uza Y Ollarzabal ha marcado De penalti De penalti ha marcado Mikel Ollarzabal Muy bien Vale, muy bien, pero ¿Qué pasa con Europa League? Y por cierto, tenemos tercera jornada ya contra el Barça El Barça, ¿para qué va a esperar un poco? ¿Para qué nos va a dar el Barça tiempo para prepararnos? No, no, el Barça, boom Aquí, tercera jornada Si quieren llevar a Raúl Navas Me parece bien Sí, supongo que sí Que me parece bien Vamos a negociar Sí, vamos a negociar para intentar sacar algo más de dinero Y... Y bueno Cuanto mandire no mejor Porque más vamos a tener después Para fichar, evidentemente Raúl Navas Otro que volvía de cesión Y que vamos a vender Porque, bueno Creo que me interesa demasiado 5-100 4-300 de valor Voy a pedir 6 6 o 6 y medio Podría pedir 6 y medio Voy a pedir 6 y medio No creo que me rechace por pedir 6 y medio Pido 6 y medio No me los puedes pagar No pasa nada Pero... Vale, yo lo que quería era que no rechazase No he rechazado Bueno, ahora te pido 6 Que es menos 5 y medio 5... 5... Venga, 5-800 lo cerramos, ¿no? Me acaba de rechazar Un traspaso de casi 6 millones Por 300.000 euros Esto es la vida real Que no se rompe Vamos a romper un traspaso Un traspaso por 300.000 euros de mierda, tío Ea 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 Bueno, nada Negociamos otra vez Y si no son 5-800 Y son 5 y medio Pues 5 y medio, oye Pues... Voy a cerrar 5 y medio, tío Pero vaya tela Vaya tela A ver A ver A ver, Ea Porque... Porque nos colamos Esports Nos colamos bastante La verdad No nos vamos aquí a engañar ¿Qué quiere que sea un 5 y medio Por Roll Novas? Pues 5 y medio, oye Es que no me voy a pedir más Porque no me voy a pedir más 5 y medio Vaya, 5 y medio Está, tío Todo rápido Todo sencillo, vale No alguna vez que irá Camino al Betis Y nosotros que nos quitamos Un jugador que no me interesa Así que todos salimos ganando Zaparenko Y otro tanto Es que están entrenando aquí Zuelvia Debería haberlo quitado Sí Sí, debería haberlo quitado Para el próximo Si me acuerdo De normal ha subido a 77 de media Ahora mismo el que está transferible Es el Ustondo Aunque el quinto central es el de normal Porque si no vendo el Ustondo Pues el Ustondo lo utilizaré Evidentemente Pero la idea es vender al Ustondo Que tiene más valor Y lo normal es un jugador más joven Que no va a poder progresar En ese valor Vale, aquí tenemos informes Sobre un montón de jugadores De Real Madrid Mira Baño Man ¿Qué media tiene? 69 ¿Y qué media tiene? Sergio López 68 Está más o menos igual Sí, más o menos igual Podrían ser buenos Podrían ser buenos fichajes Realmente Y me cuesta 3 millones y medio Igual si le doy a Raúl Navas Los fichos A Baño Man Por ejemplo O a Sergio López Realmente me da igual Cualquiera de los dos Pero creo que Baño Man Tiene un punto más de potencial Oye, pues podríamos fichar Uno de los dos 3 millones y medio No es un traspaso alto De hecho puede Incluso lo pueda negociar Y me salga Por más un millón No sería una locura Ahora vemos eso Vale, me dan 4 millones Por la venta a Raúl Navas Y se quieren llevar a Aritz El Ustondo Me parece perfecto esto Esto es lo que estaba buscando Se lo quiere llevar el de Sheffield El Sheffield United Se lo quiere llevar Voy a pedir 20 Entre 17 y medio y 20 No me parece una locura Por favor, Sheffield Que acepte negociar Que acepte negociar Y ya veremos Como Como Me sigue bajando La valoración de Manager La valoración de Manager Empezó en 91 Y me bajó Me pegó un bajo Importante Cuando renove a Montiel Lo renové Para que cobrase menos Y el juego Lo que hizo es Enfadarse Y bajarme la valoración De Manager Y eso que lo renové Para que cobrase menos ¿Qué os puedo decir De esto? En fin El tema del lateral derecho Claro, es que tenemos A Zaldúa como suplente Que Zaldúa va a subir más Y a ver Baño Man y Sergio López Ahora mismo no me van a solucionar nada Pero Pueden ser jugadores Al igual que fiche al Tube Al igual que fiche al Tumi Jugadores que progresen Y que sean más interesantes En el futuro Si no me equivoco Tengo a los dos En el centro de traspasos Efectivamente Aquí están ambos Y Baño Man por ejemplo Me dice el juego Que no lo va a vender Ya Y por Sergio López Que entre 1.700.000 Y 2.200.000 Es decir Que no tendría Ni siquiera que pagar esa cláusula Que me saldría más barato Pues no lo veo No lo veo ninguna locura Creo que es algo que podríamos hacer Sí, sí, sí Creo que es algo que podríamos hacer Sí, yo creo que sí Yo creo que sí por lo que digo Al final son jugadores jóvenes Zaldúa no va a subir más Y bueno Lo podemos ir teniendo en platillo Lo vamos entrenando Y bueno Llegará a un punto en el que Sean mejores que Zaldúa Y Bueno, que fiche Será mejor que Zaldúa Y pueda vender a Zaldúa Vale Factor importante Cosa importante Detalle importante El jugador quiere venir Eso es realmente clave Es realmente clave Que el jugador Tenga intención de venir Sabéis que hay muchos jugadores Que no quieren venir a esta Liga Voy a ofrecer Millón y medio Por debajo de su valor Millón seiscientos Perfecto Hablábamos de tres millones y medio Pues va a salir por Millón seiscientos Sergio López Teniendo Millón ochocientos de valor Vale Y ahora el sueldo Ahora el sueldo es un problema Porque esto de los sueldos Es que yo me pierdo con esta Liga Porque este jugador cobra Veintiocho mil en el Madrid Pero yo no le puedo pagar Veintiocho mil Porque sería el mejor pagado del equipo Y no tiene sentido Entonces no sé Cuánto tengo que pagarle Por favor Que el juego me dé una cifra Tío Es tan difícil Que el juego me dé una cifra En la que vas a arme Que me dé un salario Recomendado Tío Es tan difícil De verdad Es que Toca un poco los huevos ¿Sabes? Rol ocasional Para Sergio López Quizá habría aceptado promesa No lo sé Vamos a firmarle tres años No sé si va a querer cláusula Quiere cláusula De cinco millones La voy a poner Porque con la cláusula Cobra menos Pero Uff O sea que la cláusula de cinco millones Igual se queda bajada pronto Y me quiere cobrar Diecisiete mil quinientos Pero como me vas a cobrar Diecisiete mil quinientos Hijo de mi vida Hijo de mi vida Que vas a ser No, no, no Es que no puede ser esto Le dejo la prima esa Pero Es que ya Se está bajando bastante el sueldo Poniendo diecisiete mil quinientos Diecisiete mil Con quince mil Creo que es el mejor pagado El equipo Ha perdido valor Vale, ha perdido valor Repetimos Repetimos operación Paro Y vuelvo Segundo intento Y a ver Voy a probar otra cosa ¿Por qué? Porque el problema No es que el jugador ahora Venga cobrando mucho El problema Es cuando lo renuevas Y sigue siendo De los que más cobra Sin ser de los mejores El problema es ese Cuando lo renuevas Y sigue cobrando Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vale, ¿qué vamos a hacer? El primero lo voy a intentar Poner el problema ¿Sabes si cuela? Si cuela Vamos a hacer Vamos a hacer No ponerle cláusulas ¿Por qué? Porque si no le pongo cláusulas No voy a tener necesidad De renovarlo Si yo le pongo una cláusula De cinco millones Va a llegar un momento A mitad de temporada O la próxima temporada En el que voy a tener que Renovar a este jugador Porque esa cláusula Se va a quedar bajísima Para evitar eso Vamos a No ponerle cláusulas Si no le pongo cláusula Ahora va a cobrar más ¿Vale? Pero No voy a tener la necesidad De renovarlo Pues hasta dentro De dos temporadas Cuando le quede un año De contrato ¿Vale? Entonces Creo que se ha acertado Esto que estamos haciendo Y ahora no pierdas valor ¿Vale? Ya Al margen de que hayamos Hecho una negociación diferente No me pierdas valor Que antes ya has perdido Ah, ahora pierdo más todavía Ahora pasa de millón 800 A millón 400 Tócate los huevos, tío Pues muy bien Mira, os digo una cosa Paso de perder más el tiempo Me he llegado con millón 600 otra vez Mira, paso Paso Pone el mensaje Demuestra tener gran potencial ¿Vale? Así que el mínimo tiene 81 de potencial Y el jugador real tiene 82 Mira, por un punto de potencial No voy a perder más el tiempo Se queda así Y ya está, tío Paso Es que paso, es que paso De verdad Paso de este juego Y de que me esté bajando El valor del jugador todo el rato, tío Es que lo he fichado tres veces Y en dos se ha quedado Un millón 600 Y en una se ha quedado Un millón 400 O sea, que ridículo, tío Este juego En fin Es Sergio López que llega al equipo Llega a la plantilla Y llega A sustituir en un futuro a Zaldúa Creo que voy a hacer lo mismo En el lateral izquierdo Tengo intención de hacer lo mismo En el lateral izquierdo No sé si voy a poder hacerlo ¿Vale? Pero Pero tengo esa intención Y de hecho yo creo Por aquí podría buscar Algún jugador Pro 23 años máximo Que nos Pueda servir Para eso que estoy buscando Omar Richard Por ejemplo Tiene un millón 800 De valor Lleva en el club Desde 2020 Vale Creo que voy a hacer una búsqueda Así rápida De laterales El estilo Sergio López Y bueno Sí Después de estar un buen Reto buscando Al final me he dado cuenta De que la mejor opción Es Alex Sola Que es un jugador Que ya tenemos nosotros Y que está accedido Ahora mismo Pues En el que agregare Sí Es la mejor opción La mejor opción es esta Porque Opciones mejores En cuanto a potencial Las hay Pero no quieren venir O acaban de fichar Ya por otro equipo Entonces no No Es que a lo mío Al final la mejor opción Es Alex Sola Es un jugador Que ya tenemos nosotros Aunque ahora mismo Este cedido en el Sky Liary Quizá sería buena idea Recuperarlo y ponerlo a entrenar No lo sé No lo sé Depende de la progresión Que tenga en el Sky Liary Sabéis que a mitad de temporada Los jugadores cedidos Tienen una subida Y pues a final de temporada Tienen otra Si a la subida A mitad de temporada A lo mejor no suben mucho Pues igual lo recupero Bueno Sin más Vamos a por la tercera jornada De esta liga básica catalana De esta segunda temporada Y nos enfrentamos al Barça A ver El Barça ¿Qué decir del Barça? Bueno, ha perdido a Artur No sé que ha fichado el Barça Sinceramente Pero ha perdido a Artur Ha perdido a Rafinha ¿Y qué ha fichado? Ha traído algo Ha fichado a Marcos Acuña Para el lateral izquierdo Ahí veis que ha perdido a Rafinha Que no hemos fichado nosotros Y poco movimiento más Por parte del Barça Ha recibido mucho dinero de Artur Pero no ha invertido ese dinero Eso es bueno para nosotros Eso es bueno para nosotros Evidentemente porque Pienso que han jugado top Como Artur Y nos ha reforzado Se ha reforzado con Acuña Vale, vamos contra el Barça A ver Como hemos dicho que el Barça Haya perdido a Acuña Haya perdido a Artur Haya perdido a Rafinha Sigue teniendo a Messi Sigue teniendo a Messi Sigue teniendo a Griezmann Sigue teniendo a Dembélé Sigue teniendo el mejor equipo De esta liga Sin ninguna duda Vamos a poder ganar algo Contra el Barça En los cuatro partidos que tenemos No sé Igual algún empate conseguimos sacar Pero pinta mal Barça que veis que hay ahí Que ha ganado 4-0 y 4-0 El Helsinki En lo que entiendo Que es la previa de la Champions Bueno, pues nada Pues partido contra el Barça A ver Pinta mal A ver Es que esto es lo normal Y si encima expulsan A Mikel Merino Pues es lo que faltaba Es lo que faltaba ¿Sabes? Nada, pues Busquets y Dembélé Han marcado para el Barça Bueno, un Barça muy titular Muy reconocible Con Guaguet jugando A la derecha Onditi Lenglet Busquets, Coutinho Frenkie de Jong Messi, Griezmann, Dembélé Es un Barça muy reconocible A pesar de que haya perdido Jugadores importantes No hay mucho que hacer Contra el Barça, la verdad Juega de casa, no En casa tenemos alguna posibilidad Bueno, no sé Igual damos la sorpresa Y en alguno de los cuatro partidos Conseguimos ganar Pero pinta complicado Sin duda Tenemos un mensaje Jugador sancionado Mikel Merino Y a ver Porque yo estoy viendo aquí Yo estaba viendo aquí Un conflicto No he querido decir nada antes Pero yo estaba viendo aquí Venir un conflicto Que parece que se va a dar Porque yo no he visto Que me hayan cambiado Ningún partido Ah, vale Sí, sí, sí Me los han cambiado Digo Digo, a ver Estoy viendo que los partidos De liga son el viernes Y la Europa League Se juega el jueves Que yo estaba poniendo aquí Antes el martes Pero sé que la Europa League Se juega el jueves Vale Me han movido estos partidos Y se agradece No se agradece Me lo he tenido que saltar Me lo he tenido que saltar Me lo he tenido que saltar Bueno, ahora está Ahí Contra la verdad Vale, ¿qué equipos españoles hay? Equipos españoles He visto por ahí al Getafe Equipos españoles Evidentemente que no sabemos nosotros Que estamos en la liga vasco catalana Equipos españoles Españoles Está el Athletic Club Que no sé por qué está el Athletic Club Está la Aves Que también entra aquí En esta ronda previa Por haber sido tercer clasificado Es que no entiendo por qué está el Athletic Club aquí No sé por qué está el Athletic Club aquí ¿Esta es la última previa? ¿O hay alguna más? Yo veo aquí muchos equipos Veo muchos equipos Pero no sé si está la última previa o no Bueno, si es la última previa Diría que falta un equipo español No, es que no puede ser la última previa Porque falta un equipo español Voy a hacer una revisión intensa A ver si me estoy dejando algo No, no me estoy dejando nada Ahora mismo Hay cuatro equipos españoles De los cuales tres Son de la liga vasco catalana ¿Vale? El único español Que está jugando a la España Es el Getafe Diría que falta un equipo español Porque el quinto va directo En la liga española El quinto va directo Si no me equivoco, ¿no? Bueno, depende del campeón de Copa Creo que es el campeón de Copa Que va directo Pero claro, el campeón de Copa Normalmente es uno de los cuatro primeros Así que Quinto va primero El sexto y séptimo van a previa Bueno, no sé El Luztondo Aritz El Luztondo 18.100.000 Vamos a negociar Yo creo que podemos sacar 20 Sacar 20 millones por Aritz El Luztondo Es una buena operación Sin duda Es una buena operación Porque Calero Que es mejor jugador Sobre todo por potencial Nos costó 22,5 Si vendrá el Luztondo Por 20 Pues es una buena operación La verdad Solo Nos quedaría negativo 2,5 Con Calero Que es una buena cifra Sin duda El Luztondo Negociamos a ver Negociamos a ver ¿Qué podemos hacer con el dinero Del Luztondo? Uff Pues no lo sé No lo sé Es que Aquí no nos vale Solo con tener el dinero Aquí Necesitamos atraer a los jugadores Y Y no es fácil No es fácil atraer a los jugadores Vale, el Luztondo se va Por 20 millones Me parece perfecto No, todavía no se ha ido Pero Está cerrado No debería Pasar nada raro Se debería ir Aquí vamos a cambiar A Zueldia Que tiene ya 80 de media Vamos a poner a otro jugador Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Pues podría poner A Sergio López O a Tumi A Tumi no Porque de central Le vamos bien Vamos a poner a Sergio López Vamos a entrenar a Sergio López Y cuanto antes Podemos quitar del equipo A Faldúa mejor Fijera Porque es un jugador Que no nos va a aportar Nada en el futuro Nos va a aportar ahora mismo Hasta que Sergio López Este ahí Cuando Sergio López Este ahí Pues Faldúa saldrá Bien Tenemos al Valete Tenga Claro Aquí hay que priorizar La Europa League Vale No sé si nos vamos a dejar Puntos en Liga Pero aquí hay que priorizar La Europa League Hay que priorizar La Europa League Porque quiero jugar La Europa League Y creo que somos candidatos A ganar la Europa League Pero para ello Tenemos que clasificarnos Que ahora mismo no estamos Estamos a la previa Estamos clasificándonos Para Europa League Vale El Ustondo vendido Ya es oficial 20 millones El Ustondo se va Al Sheffield United Bien Nos dejan dinero Que no sé en qué vamos a invertir Porque a ver 20 millones no son realmente Son 18 Esto hay que ajustarlo un poco Los jugadores no cobran mucho Pero hay que ajustarlo un poco 18 18 millones es lo que tenemos Para Para ver Para ver No sé Vamos a la rueda de prensa Rueda de prensa previa A la previa A la rueda de Europa League Y creo que esto no lo habíamos visto Todavía este año El sustituto del Ustondo Ya está en la Real Sociedad No es McKenna Es Es calero ¿Consideras que teniendo en cuenta La calidad En comparación con la del Valeringa Ya habéis ganado el partido? No sé si es donde Que somos muy superiores Pero Pero no hemos ganado Son los claros favoritos En este partido Ven con total seguridad En la siguiente ronda Hablan de siguiente ronda Hablan de siguiente ronda Tienen miento de que haya una ronda más De que haya una previa más Esto no me gusta Esto no me gusta Porque la próxima previa Puede ser bastante más dura Que el Valeringa Por eso no me gusta Bueno vamos al partido Venga Valeringa Real Sociedad Esto a ver No me vayas a joder Sabes Esto debería estar ganadísimo Vale 0-2 0-2 Para mí es sentencial La eliminatoria Valeringa le tenía que marcar Tregole fuera En el partido de vuelta Esto es prácticamente Sentencial la eliminatoria El problema que viene ahora Es El hecho de Que los suplentes Jueguen en la liga Eso me gusta poco Me gusta muy poco Pero ahora mismo es necesario Es que no queda otra Ahora mismo no queda otra De momento el dinero De Luzondo Lo vamos a dejar ahí Quinn se lo ha cedido Me sigue bajando La valoración de manager Por la mierda De la renovación de Montiel Tío Deja de tocarme los huevos Este juego de verdad Es que no sabe ya Cómo tocarme los huevos Es que ya no sabe Este juego Cómo tocarme los huevos Vaya tela Aquí entra el normal Entra el normal Y entra el señor Vamos a hacer eso Es que tío De verdad Lo de la valoración de manager Tío Lo de las punterías Esto ahora De las renovaciones Tío Si a Montiel Le he bajado casi a la mitad Del sueldo Tío No me toquen más los huevos Por favor No me toquen más los huevos Tío Si no es el que más cobra Tío Que no es el que más cobra Hombre Que no es el que más cobra Tío Ojalá vendrá ya a Sergio Herrera Tío Este jugador va a salir En algún momento Y Cazorla O podría intentar meter En alguna operación Cazorla tiene 8 millones y medio de valor Y ahora mismo El que más cobra Es Sergio López Pero porque viene del Madrid Y porque no puede bajarle más el sueldo Ya se lo bajaremos Cuando puede dar Vaya tela Bueno Tenemos partida contra Huesca Es la tercera jornada de la liga No, la cuarta, perdón La cuarta jornada de la liga Podemos intentar conseguir La tercera victoria Con los suplentes Y más nos vale Y más nos vale Porque suplentes Si no ganáis al Huesca Que es uno de los peores de la liga Gracias Gracias Y goles de los nuevos fichajes De Santi Cazorla Y de Uley Son los dos goleadores Frente al Huesca Son los jugadores Que nos dan 3 puntos Importantes Importante sumar Con los suplentes Siempre Sigamos entrenando A ver Ahora mismo por ejemplo No tendría sentido Recuperar a Alex Sola Porque tengo bastante más jugadores Que entrenar Pero si llega un punto En el que estos jugadores Llegan a 80 de media Y me quedo sin jugadores Que entrenar Pues sería conveniente Traer a Alex Sola E ir preparándolo Para ser sustituto De Nacho Monreal Que además se retira Vamos a ir avanzando No sé qué presupuesto Tenemos Santi Cazorla Demuestra que aún puede competir Sí Supongo A ver El Valerín ¿Hasta qué punto Podría yo sacar A los suplentes En este partido? Sacar a los suplentes Aquí Y que los cinturales Pueden contra Sosuna Es que es tontería Porque después nos han puesto Otro partido de liga más Entre semana Que ese partido Si tenemos previo A Europa League Nos lo tendrán que quitar Pero no sé Si tengo previo A Europa League La verdad No creo Claro que no lo pienso No creo Estamos ya 27 de agosto Y aquí viene ahora Un parón de selecciones Aquí ya no hay más previas Está en la última Está en la última Bueno, la primera y la última Está en la primera y la última Previa Porque no hay tiempo Con lo más Lo que Es bueno para nosotros Porque nos vamos a clasificar Para la fase de grupos Vale Carreros te van a lanzar En buena forma No podemos seguir disfrutando Ahora mismo tu equipo Subestima a los rivales Teniendo en cuenta Que la real sociedad Se le considera mucho mejor A ver Es que somos mucho mejores Pero no hay que subestimar Tío La eliminatoria Es muy a vuestro favor Partido con claros favoritos ¿Hay algo que puede cambiar eso? Enhorabuena el equipo Porque esto compra es que es fácil Vale Es que un 0-2 en la ida Realmente Sentencia casi Una eliminatoria Vale Pues partido de vuelta Contra la palerenga No hay mucho que ver aquí La verdad Es Es que si me he echado a la palerenga Dejo la serie aquí ¿Sabes? Me he asociado a la palerenga Vamos a ver el partido Que lo mantengo Si me gana el palerenga Dejo la serie William José Y un hat-trick de Mikel Ollarzabal Nos meten en La siguiente ronda Nos meten ya en la fase de grupos Yo diría que en la fase de grupos Sigue bajando tío La valoración de manager Me estás tocando los huevos Me estás tocando los huevos Bastante Vamos a llevar a Randolph No sé que viene ahora Cambiar la convocatoria Pero Pero es cuando he llegado Tampoco decido yo ¿No? Yo creo que esto se va a quedar así Yo creo que esto se va a quedar así Estamos todos bien Sí Yo creo que sí Yo creo que sí Que nos vamos a quedar así Igual podría haberme llamado Algún jugador irlandés más Que tuviese yo en mi equipo Y aquí veis ya Que nos han cambiado Bastantes fechas Así que Significa Que estamos en la fase de grupos Y que vamos a ver Qué fase de grupos tenemos Vale Estamos en la fase de grupos Nos ha tocado el Sion Y otros dos ¿Quién tenemos? ¿Quiénes son nuestros rivales? Salke 04 Esparta de Praga Y Sion Vale Es un grupo en el que podemos pasar Salke no es un rival fácil De hecho Es el mayor rival que vamos a tener en el grupo Y aquí no nos vale como la Champions Aquí quedar tercero No tenemos el premio de conservación De ir a la Europa League Porque ya estamos en la Europa League Aquí hay que quedar primero o segundo Para entrar en 16 agos A partir de ahí Realmente da igual pasar primero que segundo En la Europa League Porque te puede tocar un equipo de Champions Pasando primero o pasando segundo Porque los ocho mejores terceros Van al bombo uno Y los ocho peores terceros Van al bombo dos Pero Los equipos de Champions están en los dos bombos Hay equipos de Champions en los dos bombos Entonces es tontería Y tampoco es tan relevante en la Europa League Pasar primero que segundo Evidentemente a ver Si pasas primero Te deberían tocar equipos a priori más fáciles Pero Siguen siendo equipos de Champions igualmente Entonces En ese sentido da un poco igual Vamos a echar un ojo así rápido A los equipos que hay Aunque claro Tampoco te puedes fiar Tampoco podemos decir Este, este y este son nuestros rivales Porque después nos cae Un Madrid de la Champions Y Y adiós al Europa League Entonces No nos vamos a fijar tampoco mucho En los grupos Ni en los rivales que podríamos tener Para ganar la Europa League Por lo que digo Porque pueden caer equipos de Champions Muy fuertes Y Y pasarían a ser los mayores rivales Entonces no tiene sentido analizar ahora mismo A los rivales que nos podrían tocar Así que vamos a ver a nuestros A nuestros equipos A nuestros equipos vasco-catalanes Tenemos por ejemplo Alaves en este grupo Con la Roma El estándar del eje Y el Utrecht No creo que pase Es que por cierto No sé quién se ha cargado Es que claro Ya han quitado la fase previa No me puedo dar cuenta Quién ha jugado Pero ahí está Alaves que Bueno Creo que no puede pasar No lo veo imposible que pase ¿Qué más equipos españoles tenemos? Nosotros Evidentemente estamos ahí El Villarreal El Villarreal está en el grupo Ahí con Galatasaray El Villarreal debería pasar El Betis ¡Oh! El Betis y el Atlético ¡Ojo! Ojo que tenemos un equipo español Y un equipo de La Liga Vasco-Catalana En este grupo ¡K! Betis y Atlético Yo creo que pueden pasar ambos Ese grupo Y tenemos al Getafe Al Getafe de José Bordalás Pues al final A ver Al final hay tres equipos españoles Que son Getafe, Villarreal, Betis Y otros tres De la Liga Vasco-Catalana Otros tres equipos irlandeses Que yo no sé de dónde sale El Athletic, tío Es que todavía yo no me he enterado Por qué el Athletic está aquí Yo todavía no me he enterado De por qué el Athletic ha jugado a la previa Yo todavía No me he enterado de nada, tío Igual es que el cuarto clasificado También juega a la previa No tengo No tengo ni idea No tengo ni idea, tío Igual el cuarto clasificado Juega a previa, tío Si el campeón de Copa Es uno de los primeros Podría ser eso, eh Podría ser eso Que el cuarto clasificado De la Liga Irlandesa Juegue la primera ronda previa De la Europa League En caso de que la Copa La gane uno de los tres primeros Como no sea eso Yo no sé de qué está el Athletic League Pero al final estamos todos, eh Estamos todos en la fase de grupos Hemos pasado todas las previas Y entiendo que el Barça Está en la fase de grupos De las Champions también Eso no lo he comprobado Pero Me parecería algo más lógico El Barça efectivamente está ahí Y ojo porque también Lo he tocado con el equipo español En este caso El Valencia ¿Qué otros equipos españoles Tenemos en Champions? Entiendo que el Madrid Atlético, Valencia Y Sevilla Atlético de Madrid Y Sevilla Sevilla, Atlético de Madrid Valencia y Real Madrid Son los equipos españoles En la Champions Además del Barça Como representante De la Liga Vasco-Catalana Pues hay Siete equipos españoles Hay siete equipos españoles Más cuatro de nuestra Liga Son once Equipos españoles en total En esas En esas dos competiciones Europeas En la Champions Y en la Europa League Con esto yo creo que Vamos a ir dejando El episodio de hoy Voy a hacer un avance Vamos a avanzar hasta el día Dos a una Sin jugar el partido La valoración de Van Eyre Está cayendo en picado Es que a mí ya Me da igual, tío Es que me da igual Es que este juego Es una mierda, tío Este juego es una mierda Y ya está, tío Y me da igual Si se me quiere meter Que me eche Se tiene un huevo Mira, ahí tenemos El informe de Nikola Blasic Rafilla es mejor Rafilla es mejor Ya está Rafilla es mejor Y creo que Rafilla Nos sale más barato Es que no hay debate Con ese Posible fichaje Que íbamos a hacer Creo que vamos a dejar El episodio por aquí ¿Qué presupuesto nos queda? 18 millones A ver con 18 millones Hay que reforzar al equipo Yo creo No sé si podemos Es que tampoco sé Si podemos reforzar al equipo Realmente Bueno, no sé si podremos Reforzar al equipo Yo creo que por lo menos Tenemos que intentarlo Echarle un ojo Para el siguiente episodio A ver que Que podemos tocar Que podemos mejorar Que podemos hacer En esta real sociedad Y nada más Dejadnos el episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!